a ver aquí es para pero esto que ha hecho que se ha metido solo vamos allá a ver todo esto todo este grosor hasta aquí más o menos fijaros como es un empujón para arriba todo y luego lo giran aquí pero lo giran circular casi circular completa que hace así una esquina pero casi circular completo luego vemos esto que es en ponta delgada esto no lo he visto todavía ahora le daré al play mira desde barcelona recordáis cómo dispararon para allá pues ahí lo tenemos hoy aunque esto parece todo una el extremo este el extremo este la parte derecha de lo que es el empujón y está la parte izquierda aquí lo están girando pero aquí veis natural está saliendo ahora todas las mañanas empieza a salir nubes se pone se se ponen encima de morón ya con la interferometría desaparece me vuelven a hacer hueco a ver ahí veis morón de la frontera mira mira si esto es morón de la frontera mira fijaros esto vamos allá fijaros eso imaginar lo redondo que hay en el centro lo que es el círculo este que hay en el centro pues el moa porque pues no lo sé no sé si es que invierten lo de los clubes baste o desde aquí empiezan a traer a ver vamos a ver aquí están pegando trallazos que no paran los bicharracos no permitir que me ha permitido mira 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 veis con razón me tienen neutralizado si es que estoy en medio de eso todo lo que salga me lo va a destrozar además fijaros el grosor de donde se ve la raya eso sería energía comprendéis por eso vemos la raya cuando toca la energía por eso fijaros en el centro que hay de fijaros la distancia y luego aquí la distancia mira que hay ahí en todo el centro no sé si lo visualizáis luego esto mira no lo dejan entrar para adentro lo extraen y lo tiran para allá yo creo que es eso que lo traen y lo tiran para allá se engorda se pone más fino se engorda se pone más fino como si latiese veis se engorda se pone más fino como si fuese blu 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 más o menos aquí tiene que haber clubes por aquí tiene que haber algún clubes guay 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 venga y aquí guay 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 gu tormenta comprendéis porque son escalares a ver son escalares lo que estamos viendo veis no es lo que pasa por encima a ver algo más algo más esta parte horrorosa aquí y aquí mira 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 ahí viene la onda veis mira cómo se lo arrastra como como lo arrastra todo la onda esta llega y empieza mira ahí está saliendo todo menos en el hueco este y aquí mira cómo pega un empujo para allá luego viene esta ola bueno viene antes y empieza a llevarse toda la humedad qué guapo son unas imágenes de nubes normales pero con ondas pasando por encima pero se han tenido que ver los cielos bonitos y la mira mira cómo llega mira cómo arrasa en la ola esa de energía por eso cuando lo veis arrasa todo esto veis ir a días desde aquí dios mío fuchal eso es como si fuese un repetido ve y mira lo mismo han tirado todo esto no porque es que viene el hueco desde aquí y aquí veis como esas piezas de niebla mira aquí otra cosa veis va para allá viene para abajo pero va para allá la onda a qué suerte eso para allá luego viene esto por aquí que lo vamos a ver aquí el embudo veis el embudo y mira coge de aquí y aquí también de esta punta delgada yo es que desde el principio tengo una idea tengo una idea un poco descabellada pero que puede concordar no lo voy a decir yo tengo una idea ya está me la quedo yo el embudo entre ponta delgada y fuchal veis como desde aquí emite en onda desde aquí emite en onda y ahí lo tiene pero pero luego viene como aprovechando lo que venga de aquí que mira es demasiada casualidad de que entre este o y esto sea donde se ve más grueso veis y luego aquí mira cómo lo va esto es como lo que dije de un radar hay un satélite pegando aquí mira veis como sale la onda de la de como si fuese del agua como imaginaros que es agua pegando un rayo o algo así mira mira veis como se levanta es que se levanta del agua veis del mar hay hayan hecho una inclusión porque si se está expandiendo para afuera porque se ha expandido para dentro y luego para afuera veis es como si algo pegase ahí y hiciese así y levantase todo este agua que es el que viene para acá que es el que se supone que debería de entrar aquí pero aquí hay algo bueno aquí están los radares que lo están parando papapapapapa ya he dicho la idea que llega la tormenta quien sabe vamos a dejarlo ahí porque esto esto a mucha gente le va a causar un cabreo que te cagas si lo ha comprendido por supuesto mas esto po primero vamos a ver